La cordura y el valor, las bellezas de las noches y los días, y la llave de la puerta del amor. Cuando tú me quedas solo, me quedas solo, en el pasillo de un adiós. La cordura y el valor, las bellezas de las noches y los días, y la llave de un adiós. No sé qué ventaja, la falta de ti, la vida de nuevo, el rey que aprende, me gane a sufrir. Más que puedo hacer, si ya no te tengo, no. Porque tú eres el fuego, que encendía mis deseos, cuando me quedas solo, en el pasillo entre los dos. Porque eres mi locura y mi sustenso, sin tu alianza de mí no es que voy a ser yo. A falta de ti, tendré que ventaja, a falta de ti, la vida de nuevo. Tendré que aprender, me gane a sufrir. Más que puedo hacer, si ya no te tengo. A falta de ti, tendré que ventaja, a falta de ti, la vida de nuevo. Tendré que aprender, me gane a sufrir. Más que puedo hacer, si ya no te tengo. Más que puedo hacer, a falta de ti, la vida de nuevo. Más que puedo hacer, si ya no te tengo. Más que puedo hacer, si ya no te tengo, me gane a sufrir. Más que puedo hacer, si ya no te tengo, no te tengo. por la falta de tu amor por la falta de ti por la falta de tu amor sin tu amor sin el ciego la nueva era y apartate mi friki estuda y el gordito de oro ¡Oye! ¡Suscríbete! ¡A falta de mí!